una vez más se complace en traer para todos ustedes un tema de salud tanto físico como espiritual agradeciendo a todos ustedes el apoyo brindado a este canal en estos últimos años ahora con ustedes conchita medina con un tema de suma importancia qué tal amigos soy conchita medina y quiero compartir una parte de mi testimonio con ustedes a grandes rasgos solamente les contaré que en el año 2006 fui diagnosticada con un problema bastante fuerte en el páncreas que en ese momento no se veía como un problema fuerte sin embargo era una bacteria que se estaba calcomiendo mi páncreas y cada vez que iba al doctor me refirieron con especialistas oncólogos internistas de todo mundo de todo tipo de especialistas y nadie parecía poder ayudarme con el problema nadie podía detener esa bacteria o ese virus o esa infección que se estaba calcomiendo el páncreas así que en el año 2000 2011 fui desahuciada me dieron hasta fines de diciembre de tiempo de vida ellos me dijeron no vas a pasar navidad aquí sin embargo yo platiqué con uno de mis pastores y le platiqué todo lo que estaba pasando les dije sabe que me están diciendo esto dicen que voy a morir para el 2011 el problema es fuerte el dolor cada vez es más fuerte las náuseas los vómitos los escalofríos las fiebres ya no se me quitaban así que si yo no yo no sentía que yo llegaría a diciembre yo siempre decía no yo voy a morir mucho antes de la fecha que me están dando sin embargo este pastor me dijo sabes que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados él empezó a moverse y juntamente con otro pastor y con otros hermanos de la iglesia me ungieron y me enviaron a monterrey a un centro naturista que está ahí en monte morelos donde se me practicaron ayunos un montón de hidroterapias las que ahora comparto con ustedes y ahí también fungido otra vez por segunda vez porque igual el doctor de ahí me dijo no vas a amanecer sin embargo los planes de dios eran otros por la gracia de dios aquí estoy y empecé a mejorar empecé a levantarme por mi propio pie empecé a caminar a hacer mi ciroterapia solita y de ahí empecé a mejorar cuando regresé todavía tenía cáncer sin embargo ellos me educaron me enseñaron cómo combatir el cáncer lo cual yo vine a combatir a mi casa con con la alimentación y con los ayunos que ellos me enseñaron a practicar ahí y con la ayuda de dios por la misericordia de dios es que ahora estoy aquí dios te bendiga a 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